7 sujetos armados llegaron hasta la urbanización Vista Alegre de Surco, con un único propósito, atacar a un grupo de obreros de la construcción que se inició a pagar los cupos de 100 soles semanales que les exigían a cada uno de ellos. Se mete un cachazo diciendo que tengo que pagar sí o sí, porque si no, no iba a trabajar acá en Surco. 100 soles semanales. Entonces yo le dije, no, yo no te voy a pagar porque ahí solamente me pagan 480 y yo no voy a vivir con 380 semanales, tengo familia, tengo que mantener. Los señores que vinieron, los extorsionadores, ya que decían que eran de construcción civil, no son de acá, son gente de afuera, porque nosotros nos conocemos a la gente de la zona. En las cámaras de seguridad se aprecia como los extorsionadores caminan hasta llegar a una casa, luego perpetran el ataque para salir corriendo mientras disparan al aire. Demetrio Adrián Maldonado Espinosa pidió ayuda a los agentes de Serenazgo, presentaba dos heridas de bala. Y comenzaron a dispararme a matar. El señor, supuestamente que pedía auxilio, fue llevado por los policías al hospital María Auxiliadora. Es cuando se cruza con la rescate de la ambulancia de la municipalidad de Surco y es atendido en su momento. Correcto, posterior, no presentaba herido de bala entrante. Había sido rozado la bala por la espalda y en la cabeza. Al ponerle una vez en salvaguarda a los paramédicos es cuando es trasladado a la comisaría de Sagitario para las investigaciones del caso. Personal de seguridad ciudadana del distrito persiguió a un auto negro con varios de los implicados en este atentado. Logro visualizar un carro negro, lunas polarizadas, en dirección que se estaba yendo a San Juan de Miraflores. Y para que no se continúe la persecución es donde ellos hacen los tiros al aire a fin de que yo me aguante. Yo en prevención, para evitar que una bala perdida caiga a uno de mis vecinos, ya que yo cuento con chaleco antibalas, es que me aguanto un poco, mido la distancia y sigo lanzando a fin de que se active el plan Cerco, tanto de la municipalidad de Serenazgo, la municipalidad de Surco como de la Policía Nacional. El agraviado fue atendido por los paramédicos de Surco al determinarse que sus heridas no eran de gravedad. Fue llevado a la comisaría de Sagitario, donde se encontró que Maldonado Espinosa cuenta con denuncias por extorsión en obras de construcción civil. La policía indagará si se trata de un ajuste de cuentas.